Sí, este fin de semana trabajamos generalmente de corrido. Todo depende por ahí del movimiento, pero generalmente se trabaja de corrido el sábado. Bien, bueno, para aquellos que por ahí tienen que hacer la compra final, para que vengan y visiten, ¿desde qué horarios van a estar? No, el horario sería desde las 8 y media hasta las 8. Exacto. Debajo a las 20. Hicimos una nota anticipando todo lo que ustedes ya tenían para poder ofrecer, pero bueno, hoy por hoy sabemos que estamos a días del Día del Niño. ¿Cómo están yendo las ventas? Bien, bien, van bien las ventas. La verdad que es lo que uno más o menos siempre está esperando. Bien, hablamos de que es una localidad un poco previsora en esto. Siempre lo decimos, ¿no? Que los clientes empiezan a comprar con anticipación. Sí, la verdad que sí. O sea, no tanto como es con Navidad. Pero en el Niño sí, siempre se empieza a comprar una semanita antes por ahí. ¿Qué cosas han llegado, bueno, en estos últimos días, que por ahí está bueno promocionar para aquellos que todavía tienen que comprar o para aquellos que querían algo puntualmente? Bueno, ha llegado una línea nueva, sobre todo, de pistolas para varones, con nuevos mecanismos. Una línea de muñecas de imitación Barbie, que vienen con muchos accesorios. Juegos de mesas nuevos, que algunos hay en la tele, que se habían agotado y volvieron a entrar, como el Tortazo, el Juego del Globo, el Plomero Loco. Una línea que está en la tele, que habíamos comprado y se terminaron y ahora volvieron a ingresar. Unas pistas de Hot Wheels nuevas también. Bebotes, una línea de muñecas nuevas, también que hacen algo con mecanismos, que cantan, que bailan. Bueno, hay varias cosas que han entrado. Bien, exacto. Un poco la tecnología está presente también en los juguetes de hoy. Sí, sí, mucho. Hay muchos juguetes con mucha tecnología. Obviamente que tienen otro precio, pero sí. Nosotros por ahí pensamos que los niños cada vez a edad temprana piden el celular. Ustedes, como quienes llevan adelante este negocio en particular, que es de juguetes, ¿piensan lo mismo? Todavía los chicos piden juguetes. Piden juguetes. Los chicos piden juguetes. Si bien tienen el celular o tienen la tablet, pero siempre te piden juguetes. Siempre nos dicen, o las tías, los abuelos, los papás, ¡ay, abrió el regalito y como que era una remera! O sea, ellos esperan el juguetes y piden el juguetes. Es como que está instalado nuestra cultura de pueblo grande ya, ¿no? Sí, sí. Ellos todavía juegan mucho. Los chicos de acá juegan mucho. Bien. Bueno, recordemos entonces que siguen unos días más en esta venta de lo que es el Día del Niño. El Día del Niño, que se va a celebrar el 18 de agosto, que ya hace unos años se implementó el tercer domingo de agosto y va a quedar fijo el tercer domingo de agosto. Y bueno, sí, vamos a estar trabajando seguramente los últimos días en horarios extendidos. El domingo vamos a tener abiertos. Y bueno, los esperamos. Para los más chiquitos hay una variedad también importante de juguetes. A veces no sabemos qué regalarle. Y bueno, ¿en qué focalizamos? ¿Qué es lo que hay que regalarle a los nenes de cero año en adelante? Bueno, para los bebés es más relativo porque siempre se divide en lo que se necesita y en lo que los divierte o los entretiene. Y bueno, acá podemos encontrar lo que necesitan o lo que uno quiere que los divierta o los entretenga. Hay una variedad importante sobre todo que tiene que ver con la estimulación visual, sonora, con todos los sentidos. Sí, generalmente desde los tres meses en adelante empiezan a buscar cosas que tengan caritas bordadas, que tengan luces, que tengan sonido, como para empezar con el tema de la estimulación de los bebés. Vemos, ¿no? De todo lo que estuvimos observando a través de las imágenes también la propuesta de andadores. Bueno, en eso también ustedes tienen una variedad importante. Sí, todo lo que es la línea de primeros pasos, de andadores, de caminadores, de centro de activity, como para que ellos queden quietitos en un lugar y se entretengan. Sí, tenemos también de todo eso. Y en el exterior, bueno, juegos, juegos tradicionales también. Sí, tenemos toda la línea de Plaza Blanda que se llama, que es todo lo que es hamacas, toboganes, ubibajas, calecitas, que siempre por ahí también se toma como regalo en conjunto. ¿Qué sé yo? Entre los abuelos y los tíos regalan una calecita para los dos hermanos, para los tres hermanos o una hamaca. Y eso también se está usando mucho. Bueno, nos quedan unos días también para venir y ver la opción aquí en lo que es Baby Derf, que está. Vamos a recordar la dirección. Y, bueno, ¿cómo van a estar trabajando en estos días del día del niño? Bueno, nosotros estamos a la vuelta de la Juge, en San Martín 787. Y vamos a estar trabajando en horario extendido el viernes y el sábado horarios corridos. Y la propuesta de las tarjetas también es para este rubro. Sí, la propuesta de las tarjetas es para este también. Es central 5, mutual 6, y después tenemos todos los ahora 3, ahora 6, ahora 12 y ahora 18. Y las de débito.